Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Un grupo de 26 países se comprometieron a aportar 1.550 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. El dinero se utilizará para suministrar armas, proyectiles y municiones. Además, para aumentar la producción de armas, entrenar a los soldados ucranianos y desminar las zonas devastadas por el conflicto en el país. No olvides dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Países occidentales se comprometieron el jueves a aportar más de un millón 500 de dólares de euros en efectivo equipos y formación para reforzar las capacidades militares de Ucrania en su conflicto contra Rusia, declaró el ministro de Defensa. El dinero prometido por un grupo de 26 países en una conferencia se utilizará para suministrar las armas, proyectiles y municiones existentes, aumentar la producción de armas para Ucrania, entrenar a los soldados ucranianos y desminar las zonas devastadas por el conflicto en el país. Seguiremos ayudando a Ucrania en sus necesidades militares, declaró a periodistas al término de la conferencia que reunió a los ministros de Defensa europeos para debatir el apoyo a largo plazo a la defensa del país contra la invasión rusa. Los ministros de Defensa de Polonia, Slovakia y la República Checa se mostraron dispuestos a ampliar la producción de sistemas de artillería, municiones y otros equipos militares para Ucrania. Reino Unido ya ha donado sistemas de armamento avanzados a Ucrania y ha impartido formación militar a miles de sus tropas, prometió el jueves 300 millones de euros adicionales, incluyendo sistemas de proyectiles de lanzamiento múltiple y proyectiles guiados de precisión que puedan arremeter objetivos a una distancia de hasta 80 kilómetros. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Vamos con más noticias. Esto es Noticias al Día. ...para bombardear la central de Zaporizia, que es la más grande de Europa, lo que es una amenaza a la seguridad nuclear de la central. El 5 de agosto, una serie de unidades que daban electricidad a la planta resultaron dañados. Se destruyeron algunas de las tuberías y hubo un incidente en el eje. También se destruyó una línea de alto voltaje. El ejército está atacando con artillería en el cambio de turno. El objetivo del régimen de Kiev es intimidar al personal de la central de Zaporizia, a sus propios ciudadanos, para impedirles que vayan a trabajar socavando el propio funcionamiento de la central. El 6 de agosto, el ejército ucraniano atacó la central utilizando munición de racimo, lo que dañó un almacén en seco del combustible gastado y creó también daños en un puesto de vigilancia. Resultó herido de más uno de los miembros del personal. El 7 de agosto hubo más bombardeos y hubo un aumento de electricidad en las líneas que alimentaban a la central y esto llevó a tener que desconectar la línea. En la unidad 4, que funcionaba al 10% de capacidad, el suministro de electricidad del sistema de gestión resultó destruido y se desencadenó el sistema de emergencia. Y por eso se tuvieron que suspender las actividades de uno de los bloques principales, mientras que la capacidad de los otros se redujo en un 50%. Los ataques cerca de Anegada hizo que durante 40 veces se tuvieran que interrumpir el suministro de electricidad. Una serie de ataques en la central se llevaron a cabo durante la noche, cuando los ciudadanos de las zonas aledañas dormían. Ahora mismo continúan los ataques utilizando sistemas de lanzamiento de cohetes cerca del río Nieper, cerca de Nikopol, Margavets y Tomakovgrad, controlados por Kiev. Según los datos de la administración regional, el ejército ucraniano está dirigiendo estas armas a las zonas en las que están almacenados los residuos. Hasta ahora no han causado un daño, pero si continúan los ataques es una cuestión de tiempo. Hemos enviado a la Secretaría de Loia información esbozando cómo están las cosas sobre estos incidentes. Señor presidente, lo que ha pasado en los últimos días es la culminación de acciones criminales del régimen de Kiev. Durante meses no ha habido reacción internacional ante lo que está pasando. En el periodo de abril a julio ha habido una serie de provocaciones utilizando drones contra la central nuclear, drones fabricados en algunos casos en Polonia. Algunos fueron derribados, después otros se detonaron cerca de infraestructura crítica. Gracias a un accidente feliz, esto no dio pie a la destrucción del funcionamiento normal. En febrero se detuvo a expertos rusos por parte de Ucrania. Se les intimidó y se ejerció presión según los métodos típicos de grupos terroristas. En 9 de marzo se detonó una tubería, lo que dañó el sistema de refrigeración de Chernóbil. Únicamente gracias a la ayuda de las fuerzas rusas se evitó un accidente, ya que se activaron los generadores de diésel, permitiendo que la electricidad pudiera entrar con una línea alternativa por el territorio de Belarus. El grupo de sabotaje también acabó con el único puente que conectaba la central con el pueblo en el que vive el personal. El ejército ucraniano enfuició y amenazó a los que habían ayudado. Mientras que ellos se quejaban de mentira ante el OIA diciendo que se estaban utilizando los cambios de turno para llevar a cabo los ataques. En la décima conferencia de examen del TNP que se está celebrando ahora mismo en Nueva York, los representantes de Kiev están haciendo acusaciones cínicas y absurdas diciendo que Rusia está atacando la central nuclear. Y de ellos se hace eco los medios de comunicación occidentales. La lógica, sin embargo, sugiere que nuestros soldados no tienen ningún motivo para bombardear la ciudad o la central, ya que están ellos allí controlando la central. Los países occidentales, además, organizaron una reunión aquí en el Consejo en cuanto a la situación de la central de Rusia por ella, para presentar un sabotaje como si fuera ruso. Aunque la planta, la central, estaba bajo su control. La secretaria general adjunta, la señora Di Carlo, dijo que los ataques a las centrales nucleares eran una violación del derecho humanitario internacional. Y el Reino Unido dijo que el derecho internacional apuntaba a la necesidad de proteger especialmente las centrales nucleares. Y Estados Unidos dijo que el mundo había evitado una catástrofe nuclear, por gracia de Dios. Y dijo que los conflictos no deberían incluir la infraestructura nuclear. Francia dijo en esa reunión que había que garantizar la seguridad de las centrales nucleares. ¿Están dispuestos ahora a repetir todo lo que dijeron en relación con las acciones de Ucrania? ¿Y van a pedirle a Kiev que detenga los ataques de artillería? Cada vez que el ejército ucraniano ataca la central, se evita el desastre únicamente gracias al trabajo abnegado de los trabajadores y del personal ruso que les han dado un apoyo de emergencia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.